Para hacer esta transformación de vestido de super reciclaje, iniciamos retirando el cinturón, los tirantes y volantes. Recortamos la falda y separamos el sobrante del cuerpo del vestido. Realizamos una falda más corta, fruncimos la cintura y la unimos al cuerpo. Reformamos el escote dándole forma de corazón y lo rematamos cosiendo con cuidado el tejido y el forro. Utilizamos parte de los volantes para superponerlos en el cuerpo, desde la espalda hacia el delantero y los unimos a la cintura. Otro de los volantes lo usamos para adornar la espalda. Recortamos el sobrante de la falda para confeccionar un lazo que oculte las costuras de la cintura y tenemos listo este bello vestido.